Buen día, queridos amigos. Continuamos con esta serie de la Suma Filosófica del Dr. Peter Crith, profesor de Boston College, un gran filósofo, escritor, autor de numerosos libros de filosofía, sobre todo sobre Sócrates y muchos artículos. Llegamos al artículo cuarto, sí hay lugar para la filosofía, además del sentido común, la ciencia y la religión. Objeciones por las que parece que lo hay. Objeción, porque objeción primera, porque la filosofía no es esencialmente distinta de la ciencia. Porque la filosofía busca probar o demostrar mediante un razonamiento lógico objetivo que sus conclusiones son verdaderas. Pero el único método por el cual esto se puede hacer con éxito es el método científico. Para un razonamiento lógico y objetivo legítimo, convence a todos los pensadores razonables de la verdad de lo que demuestra. Pero la filosofía nunca ha hecho eso, ya que los filósofos siempre no estuvieron de acuerdo y nunca han podido llegar a un acuerdo universal, como lo han hecho los científicos. Por lo tanto, el único tipo legítimo de filosofía es del tipo que es una parte, una ayuda o un complemento de la ciencia, al aclarar justificando sus definiciones y presupuestos y evaluando el significado de su lenguaje. Objeción 2. Por las que parece que la filosofía no se distingue esencialmente de la religión. Para los conceptos más importantes que trata la filosofía, Dios, libertad, inmortalidad, espíritu, sentido de la vida, fin último del hombre, origen, esencia y destino, y la existencia de absolutos morales, son conceptos religiosos. 3. Además, la religión tiene mayor autoridad que la filosofía y es más efectiva para persuadir a la mayoría de las personas. Por lo tanto, la filosofía es superflua. Una herramienta más débil es superflua cuando una más fuerte está disponible. 4. Objeciones por las que parece que la filosofía no se distingue esencialmente del sentido común. Para las grandes preguntas y respuestas de la filosofía, a diferencia de las de ciencias especiales y de la religión, son las de sentido común. Así, la ciencia está dirigida sólo a los científicamente educados o a los que están practicando la ciencia o a los que están estudiándola, y la religión se dirige sólo a los creyentes o potenciales creyentes. Pero la filosofía se dirige a todos. Además, el método y el instrumento de la filosofía es simplemente común, la racionalidad, ni tampoco el método propio de la ciencia, el método científico o el método especial a la religión, la fe. Por lo tanto, la filosofía es simplemente un refinamiento del sentido común. Eso también es evidente por el hecho de que los filósofos más populares, los escritores, no son especialistas, sino pensadores que escriben libros que todos pueden comprender y disfrutar, como Confucio, Lao Tzu, Platón, Aristóteles, Agustín, Boesio y Pascal. Por el contrario, durante los últimos 2.400 años, la filosofía ha existido de hecho como una empresa distinta de la ciencia, de la religión y del sentido común. La evidencia de este hecho reside en la supervivencia del uso diferenciado de la palabra filosofía. Las palabras se utilizan para designar realidades, incluso empresas humanas, y solo necesitamos tantas palabras como hay realidades conocidas, incluidas las empresas humanas. Por lo tanto, la perseverancia de cuatro palabras distintas, de las cuales dos no se usan como sinónimos, es un signo del hecho de que hay cuatro empresas humanas distintas aquí, ciencia, religión, sentido común y filosofía. Respondo que la filosofía es la búsqueda de la sabiduría por medio de la razón. Hijo, la sabiduría es el conocimiento de la verdad sobre las cuestiones más importantes, las preguntas últimas, especialmente preguntas sobre el valor o el bien. La ciencia no plantea estas cuestiones y la religión las aborda por la fe, no por la razón pura o primordialmente y o el sentido común, no insiste en criterios lógicos críticos para probar sus conclusiones, como lo hace la filosofía. Por lo tanto, hay un lugar distinto para la filosofía a diferencia de esas otras tres empresas. A la objeción uno responde, no es cierto que el único método para legitimar, demostrar la verdad de manera adecuada o confiable es el método científico. Por si fuera así, entonces nunca se habría demostrado que nada era legítimo de manera inmediata o confiable en cualquier lugar, por cualquier medio, en cualquier cultura, por cualquiera, ya sea filósofo, sabio o persona común, en cualquier época, antes del surgimiento del método científico en Occidente hace unos 500 años, lo cual es absurdo. Sócrates no era un sofista y Aristóteles no era un creador de mitos. Además, como se mencionó antes, la afirmación de que sólo el método científico es confiable es contradictorio en sí mismo, ya que esa declaración no es comprobable por el método científico como la sola escritura que no se encuentra en las escrituras. Por lo tanto, se refuta a sí mismo. Respuesta a la objeción dos. El último recurso de la filosofía es la razón. El de la religión es la fe. Por lo tanto, son esencialmente distintos en el método, incluso aunque su tema pueda superponerse. E incluso esta superposición es sólo parcial. Por ejemplo, la religión no se ocupa de cuestiones tales como el principio de causalidad, y la filosofía no se ocupa de tales temas como la disciplina de la iglesia. Además, las dos son diferentes, porque la religión no se justifica a sí misma, mientras que la filosofía lo hace. No hace falta ser religioso. Lógicamente, es posible que todas las religiones estén esencialmente en el error, por lo que en la religión lo intelectual puede ser escapable. Pero tiene que ser filosófica, porque la filosofía no es escapable. Porque si dices que toda filosofía es esencialmente un error, estás filosofando. Puedes tener una filosofía, o una buena filosofía, o una mala filosofía, pero no se puede tener ninguna filosofía. Incluso el escepticismo de toda filosofía es una filosofía. Pero el escepticismo de toda religión no es una religión, aunque puede sostenerse con la misma pasión psicológica y certeza inflexible como fe religiosa, porque no tiene objeto religioso. Responde a la tercera objeción. La religión no hace superflua a la filosofía, porque a pesar de que la filosofía se ocupa de muchas de las mismas cuestiones sobre las que se pronuncia la religión, la filosofía también se ocupa de muchas otras, además de usar diferentes facultades del alma, razón versus fe, y diferentes métodos. La religión también puede usar la filosofía para controlar firme por la razón muchas de sus doctrinas de fe y explorarlas más clara y cuidadosamente. Las dos herramientas no son comparables, porque son herramientas para diferentes tareas. Hacer santos y hacer sabios. Respuesta a la cuarta objeción. La filosofía es, en efecto, continua con el sentido común, pero es un refinamiento del mismo, como la santidad es un refinamiento de la piedad ordinaria religiosa, y la moralidad, o como el gran arte, es un refinamiento del impulso artístico primitivo en todos. Esto es evidente de nuestro uso diario del término sabiduría, según el cual, incluso, si todos los hombres tienen alguna, algunos tienen más que otros. De hecho, no es nítida, no está la línea clara donde acaba el sentido común y empieza la filosofía, y en que la filosofía del sentido se combina más razonablemente con el sentido común, que con la ciencia o la religión. Incluso el uso del pensamiento lógico-crítico no distingue nítidamente la filosofía del sentido común, pues si lo hiciera el sentido común sería totalmente acrítico e ilógico. Para el próximo video, que espero prepararlo y grabarlo a continuación, pues estar pendiente será el artículo quinto titulado Si la filosofía debe ser una materia obligatoria en las escuelas. Colegios, ¿no?